Jesús es mi pastor Nada me faltará En delicados pastos Él me pastoreará Confortará mi alma Por amor de su nombre Por sendas de justicia Siempre me guiará Aunque ande en ese valle De sombra y de dolor Tu vara y tu callado Me infundirán valor La bendición de Dios Por siempre yo tendré Y en la casa de Dios Por siempre moraré Y en la casa de Dios Y en la casa de Dios En la casa de Dios Confortará mi alma Por siempre En la casa de Dios Aunque ande en ese valle De sombra y de dolor Tu para y tu callado Me infundirán valor La bendición de Dios Por siempre yo tendré Y en la casa de Dios Por siempre me duraré Y en la casa de Dios Por siempre me duraré